Grabar, profe, graba, profe, si no, no vas a poder compartirlo, no te preocupes, yo estoy grabando. A ver, como te digo, las clases de ciencia y ambiente, hay momentos para divertirnos, pero también hay momentos para ponernos serios. Y ahora, cuando yo quiero que ustedes estén serios, si se ponen a reír, a mí me van a incomodar, me van a hacer enojar, ¿no? Y me puede salir un bigote, yo no quiero tener bigote. ¿Está bien, chicos? Así que, por favor, les voy a pedir mucha seriedad, ya que el día de hoy es un tema, de repente, un poquito raro para algunos, ¿no? Pero no se preocupen, hoy día les toca a los varones, la próxima clase les va a tocar a las chicas. Así que, vamos a realizar, o vamos a conocer un poco, el cuerpo humano. Si no me equivoco, el día de hoy nos toca el sistema reproductor masculino. ¿Está bien? Vamos a hablar acerca del sistema reproductor masculino. Vamos a empezar con una pregunta. Para cualquiera. ¿Ustedes tienen gónadas? Joaquín, ¿tú tienes gónadas? Ah, espere, ¿qué son gónadas? Ya, al parecer alguien no sabe qué son las gónadas. Karim, ¿tú tienes gónadas, Karim? Sebastián, ¿tú tienes gónadas? Luanita, Balvin, o las chicas Luanas, ¿ustedes tienen gónadas, chicas? Alejandrita, ¿tú tienes gónadas? Nada, nadie me dice nada. Leidy, acércate un poquito al micrófono, por favor. Todos tenemos gónadas, porque las gónadas son las células reproductoras. Muy cerca, Leidy. Es cierto que todos tenemos gónadas, pero muy cerca tu respuesta, y fue la respuesta más acercada. O los músculos. O no son los músculos. ¿Vas a conocer qué son las gónadas? Ahora, mira. Empecemos de la siguiente manera. Por favor, les voy a pedir, Joaquín, el micrófono está prendido, hijo. Mantente atento respecto a eso, ¿ya, Joaquín? Listo, empezamos entonces. Pero, por favor, ¿qué monos de derecha fue? No, 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 tu micrófono, decía, tu micrófono. Tu micrófono, hay ciertos momentos que te olvidas apagarlo. Listo, vamos a empezar. Le voy a empezar diciendo lo siguiente. Ustedes, vamos a decir, a ver, las primeras seis semanas, ¿sí? Las primeras seis semanas de vida. Ustedes están en un proceso, imaginémonos, ¿no? Ya ustedes saben de que el nuevo ser, ¿no? Se produce gracias a la unión de células masculinas, como el espermatozoide, y células femeninas, como el óvulo. El óvulo se une con el espermatozoide y se forma un... Él se está desarrollando ya un nuevo ser, que empieza siendo un cigoto, ¿no? Parece un huevito nomás. Y ese cigoto va a pasar por un proceso en donde se van a multiplicar sus células y poco a poco va aumentando el tamaño, ¿no? Y las partes de este cigoto hasta convertirse en un feto. Y después de nueve meses tú ya sabes que viene lo que es el paro. Es normal. Tú lo sabes. Pero aunque no lo crean, en algún momento de la existencia todos hemos tenido el mismo sexo. ¿Qué significa? Que ustedes no podían diferenciar quién era varón y quién era mujer. Eso es lo que primero vamos a empezar respondiendo. En un primer momento, antes de las seis primeras semanas, el sistema reproductor de todos, sea de Joaquín, de Karim, Luanita Valdín, Luanita Chanca, Sebastián, todos, todos sus sistemas reproductores han sido de esta manera, como lo estás viendo aquí. Ahora, si te das cuenta, este es el sistema reproductor, podríamos decir, ¿no? El primero en desarrollarse, ¿no? El primer sistema reproductor se forma de esta manera. Hasta pasaron las seis semanas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Estas son las gónodas. Date cuenta, mira. Estas son las gónodas. Estas son, para parecer, ¿no? Algunos conductos que posteriormente van a servir para algo. Ya, listo. Ahorita les voy a explicar algo. Miren, por favor, acá. ¿Te acuerdas que yo te dije de que para que se pueda saber si eres varón o mujer, tiene que desarrollarse dependiendo, ¿no? O sea, aquí, mira. Aquí vamos a encontrar, ¿no? El sistema reproductor más antiguo es este. El primero en desarrollarse es este. Y después, pues, se va a definir qué sexo vas a ser. De repente varón o de repente mujer. ¿Cómo? De la siguiente. O sea, ¿qué son gónodas? Las gónodas van a ser lo que representan a los testículos o los ovarios. Esas bolitas que tenemos en esta zona son las gónodas. Pero ahora, lo que para los varones son testículos, para las mujeres son ovarios. Entonces, ¿por qué? ¿Hay alguna semejanza? Sí, en un primer momento todos éramos iguales. Todos hemos tenido este mismo sistema reproductor. Joaquín, Yarita, todos, todos han tenido este sistema reproductor. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que al final, no? Este sistema reproductor que vemos acá. Tú sabes que el sistema reproductor no es así como lo estás viendo acá. Sino ya se forma de una manera diferente, ¿no? Un sistema reproductor diferente. Pero, ¿cómo es que esto se transforma en lo otro, no? En lo que nosotros ya conocemos. Muy simple. Pasado las seis primeras semanas de embarazo, ¿no? Va a viajar una especie de hormona desde el cerebro, ¿está bien? Desde el hipotálamo. Va a viajar una hormona directamente hasta la zona donde están estas gónodas. ¿Está bien? Va a viajar una hormona. O sea, esa hormona posiblemente puede hacer lo que es la testosterona, pero el detalle es lo siguiente. Si pasado las seis primeras semanas de esas... Porque tú sabes que las primeras semanas lo que se va a desarrollar es el cerebro, el corazón, órganos vitales, ¿no? El bracito todavía no ya. La cosa es que en las seis primeras semanas, ¿no? Ya se desarrolló este sistema reproductor. Pasó las seis semanas y del cerebro inmediatamente envía una hormona directamente a la zona de los genitales. ¿Esa hormona qué es lo que va a producir? Si llega a... Si llega esa hormona del cerebro hasta los órganos genitales, inmediatamente ese ser va a ser varón. ¿Por qué? Porque esa hormona que llega del cerebro hasta los genitales, ¿qué es lo que va a producir? Que se desarrollen los conductos Wolf, este conducto que tú estás viendo, de color azulito, ¿no? Se desarrolla el conducto Wolf, pero ¿qué pasa con el otro conducto? Date cuenta que acá hay dos tipos de conductos. El conducto Wolf y el conducto Mugger. Entonces, ¿qué pasa? Si llega esa hormona que te indico, si llega a las bónodas, inmediatamente se va a desarrollar el conducto Wolf hasta convertirse en el sistema reproductor masculino. Seis semanas, si pasaron las seis semanas, llega esa hormona desde el cerebro hasta los órganos genitales, inmediatamente ese ser va a ser varón. Pero, profe, ¿qué es lo que pasa si pasan las seis semanas y no llega ninguna hormona hacia los órganos genitales? Bueno, muy buena pregunta. Si no llega ningún tipo de hormona desde el cerebro a los genitales, inmediatamente ese nuevo ser va a ser mujer. Entonces, si te das cuenta, es muy complicado poder tener un hijo varón que tener una hija mujer. ¿Por qué? Porque el varón tiene que pasar las seis semanas y llega esa hormona. Si no llega esa hormona, ese ser es mujer. Ahora, ¿qué pasa, profe, si no llega esa hormona en este dibujito? Muy fácil. Yo te dije que si la hormona llega a las bónodas, se desarrolla el conducto Wolf. ¿Pero qué pasa con el conducto Mugger? El conducto Mugger se va a atropear. Ya no va a servir, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, en viceversa, si no llega esa hormona a las bónodas, inmediatamente se desarrolla el conducto Mugger y el conducto Wolf se atrofia. Hay casos, hay casos donde de repente, tú has visto acerca de esos casos donde el ser tiene dos sexos, es femenino y masculino. ¿Qué pasó? Bueno, posiblemente en este momento, en esas seis semanas, de repente llegó esa hormona, pero no se llegó a atrofiar el conducto Mugger. ¿Eso qué significa? Que mientras se desarrollaba el órgano genital masculino, también se desarrollaba el órgano genital femenino. Obviamente son casos excepcionales, no es que pase siempre, es como encontrar una serpiente de tres cabezas. O sea, puede suceder, sí, pero no es común, ¿no? No es común. Algo así, ¿no? Entonces, tú ya sabes que del cerebro llega la hormona, y si llega la hormona en esas seis semanas a los órganos genitales, inmediatamente se desarrolla el sistema reproductor masculino. Si no llega, se va a desarrollar el sistema reproductor femenino. Y ya sabes, ¿no? No solamente se desarrolla, sino que mientras que uno se va desarrollando, el otro se está atrofiando. Porque todos en algún momento hemos tenido el sistema reproductor igual, el mismo sistema reproductor que ves acá. Pero bueno, ya pasaron las seis semanas, algunos se hicieron varones, otros se hicieron mujeres, depende de qué, de la hormona que te digo que llega desde el cerebro hasta los genitales. ¿Listo? Y eso tú ya sabes que produce, por ejemplo, en las mujeres, más adelante va a producir lo que son, ¿no? Este, el crecimiento de los senos, ¿no? El ciclo menstrual, ¿no? Que es el tema del periodo, ¿no? Que cada cierto tiempo va a tener lo que es este, un proceso donde va a expulsar una especie de sangrado, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver cuando vamos a hablar acerca del sistema reproductor femenino. Mientras tanto, en los varones, mira, se desarrolla por medio de la testosterona otro tipo de desarrollo del cuerpo. Se desarrollan los músculos, por eso es que los varones de repente tienen un poquito más de fuerza que las mujeres. Por el tema de la testosterona va a aumentar la cantidad de vellosidad en todo el cuerpo, ¿no? Entre otras cosas. Hay algunas mujeres, ¿no? Hay algunas chicas que nacen mujeres y quieren ser varones, que tienen que tomar testosterona. Pero ellas siguen siendo mujeres, ¿no? Bueno, son algunos casos que lastimosamente en esta realidad o actualidad o modernidad pasan, ¿no? Mujeres que quieren ser varones, varones que quieren ser mujeres. Espero que no esté pasando eso por aquí. Y aquí, mira, vemos, ¿no? De que ya se desarrollaron las gónodas humanas. Tú ya sabes que aquí tenemos, por ejemplo, el testículo, ¿no? Estos son el testículo, si el testículo va a producir espermatozoides, que es la célula masculina, y el ovario que va a producir ovlo, que son las células femeninas. Entonces, vamos a hablar ya de lleno del sistema reproductor masculino. A ver, ¿usted apoya a la comunidad LGTB? Bueno, ahí faltan siglas, ¿no? LGTB y Q y tantos, ¿no? No sé, no sé en qué respecto, a qué podría apoyarnos, ¿no? No significa que yo los denigro, ¿no? Estoy en contra de ellos, ¿no? Todos tienen derecho a ser felices, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en muchas cositas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en muchas cositas, como por ejemplo, de que se quiera promover, de que, no sé, de que el niño puede escoger su sex y cosas como esas, para mí, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Uno nace con un sexo definido, según yo, ¿no? El sexo es definido desde que tú estás en el miedo, ¿no? Hay algunos casos, ¿no? Claro, hormonalmente, ¿no? Tiene de repente un poco más de masculino que femenino, pasa, pero son casos excepcionales. Y gracias a esos casos excepcionales, la gran mayoría dicen, no, no, yo soy mujer, pero yo soy hombre. Ah, no, yo soy varón, pero yo soy mujer, ¿no? Entonces, ¿para qué pelear en eso? Y yo simplemente no le hago caso y sigo con lo que sé. Aquí vemos el sistema reproductor masculino, dice, órganos reproductores masculinos. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver que los órganos reproductores masculinos se dividen en dos partes, los órganos internos y los órganos externos. A la derecha te voy a mostrar una imagen donde se ve al sistema reproductor. Como tal, ¿no? El sistema reproductor masculino, y date cuenta. Entonces, aquí podemos ver lo que es el testículo, ¿no? Este es el testículo. Es algo que todo varón tiene en la zona inferior del pene, ¿no? Aquí, al costado del testículo, está el epidídimo, pero no se ha colocado porque, bueno, no es necesario que tú lo sepas ahora. Tú ya sabes que el testículo está envuelto o protegido por una capita que se llama escroto. ¿Está bien? Esa capita se llama escroto. Sirve para, en este caso, de alguna manera, cubrir o proteger al testículo. Aquí encontramos el conducto deferente. Este conducto deferente, de alguna manera, va a conectar lo que es el testículo con la zona de la uretra como tal, ¿no? Mira, aparte, el conducto deferente también llega a la vesícula seminal que está en esta zona, que ahorita te voy a mostrar. Mira, vamos a ver. Primero, vamos a hablar acerca de los órganos genitales externos, ¿no? O sea, cuando te digo externos, significa los de afuera. ¿Cuáles son los órganos externos o los que están fuera del cuerpo? Vamos a encontrar primero en la zona del pene, ¿no? Es un órgano blando y sensible, ¿no? El pene no tiene músculos, perdón, el pene no tiene huesos. Entonces, ahora, el pene, a partir de cierta edad, no va a tener la posibilidad de erectarse, ¿no? ¿Cómo se erecta? Bueno, se llena de sangre, aumenta el tamaño, etc. Y su extremo, en la zona del uretra, en la zona final del pene, por esa zona no solamente se va a expulsar lo que es orine, también se va a expulsar lo que es, obviamente, esto es cuando ya ustedes están en una etapa de madurez, desde la pubertad, si no me equivoco, los varones ya pueden ser padres por el hecho de que pueden expulsar espermatozoides, ¿no? ¿Cómo se sabe? Ahorita te voy a explicar la importancia del testículo respecto a eso. Ya sabes, entonces, el pene, esas son las características y esa es la función. El pene no solamente va a expulsar orina, también va a expulsar espermatozoides y semen. Dime, ¿hay alguna pregunta por ahí? Por ahí, dime, Leidy. O Loanita, perdón. No te escucho bien, Loanita, se escucha así como entrecordado. No te escucho bien, Loanita. ¿Me podrías escribir tu pregunta, por favor? Escríbeme tu pregunta para poder responderla, por favor. Mientras tanto, ¿no? Ya te estoy diciendo, esa es la característica del pene. Ahora, el escroto, ya te acabo de mencionar, ¿no? Que es una especie de piel, ¿no? Es un tejido de piel que se va a encargar de cubrir y proteger al testículo o a los testículos porque todo varón tiene dos testículos y recuerden que uno de los testículos va a estar un poquito más, no van a estar en el mismo, ¿no? En la misma ubicación, uno siempre va a estar un poquito más arriba que el otro. Y a los testículos, ¿no? Que son uno de los últimos órganos externos, ¿no? Son órganos que producen espermatozoides. Recuerda, pregunta de examen, ¿qué órgano produce espermatozoides? Es el testículo, no te olvides. El testículo produce los espermatozoides y las células sexuales masculinas. Un detalle, chicos, te voy a decir un detalle, que esto es pregunta de examen. Es más, es una de las preguntas que tú tienes que resolver. Uno de los cambios más importantes que se da en la pubertad, ¿sabes cuál es? Uno de los más importantes, ¿sabes? Ahorita, un ratito. Ahora, no, ahorita volví. Estoy esperando tu respuesta. Con confianza nomás, respóndeme. Escríbeme tu pregunta en el chat y yo te voy a responder. Pero, ajá, arriba de la próstata, listo. Ah, ya, tú ya estás respondiendo esa pregunta. Espérame, por favor, espérame, por favor, Lalita. Espérame, ahorita voy a responder. Eso se llama la vejiga. Inmediatamente, arriba de la próstata es la vejiga. Listo, continuamos. Entonces, tú ya sabes. Un detalle respecto a los cambios más importantes que se dan en la pubertad, y es una pregunta que está ahí entre la ficha, es que antes de la pubertad, imaginemos, antes de los 11 años, el testículo está muy, muy pegado a la zona del cuerpo. O sea, no está tan colgado. No está tan colgado. Es más, todo lo contrario, el testículo está muy pegadito a la zona del cuerpo. Pero a partir de los 11 años, el testículo se va estirando y se va alejando un poco del cuerpo. Ahora, eso tú dirás, profe, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la importancia de eso? Es más importante de lo que tú imaginas. ¿Por qué? Porque el espermatozoide, así te acuerdas cuando vimos el experimento de las abejitas, que mataban al avispón con la temperatura, etc. Ya, no es tan diferente a lo que va a pasar acá. El testículo llega a la etapa de la pubertad. Si el testículo y el escroto no se alejan del cuerpo, pasa lo siguiente. El cuerpo produce una temperatura aproximadamente de 34, 36 grados centígrados. El cuerpo, el cuerpo humano. Y aunque no lo creas, el espermatozoide no soporta esa temperatura. Necesita 2 a 3 grados menos que esa temperatura que produce el cuerpo. Es por eso que naturalmente el testículo se va a alejar del cuerpo. ¿Para qué? Para que los espermatozoides que están comenzando a producirse puedan ser fértiles. Profe, eso quiere decir que si el testículo no se aleja lo suficiente del cuerpo, voy a dejar, ¿no? Por ejemplo, no voy a producir espermatozoides ni semen. No, no te estoy diciendo eso. Posiblemente sigas produciendo. ¿Pero cuál es el detalle? El detalle es que si el testículo no está lo suficientemente alejado, posiblemente ese espermatozoide, que es uno de los más importantes, ese es el que se encarga de crear el nuevo ser. Si el testículo no se ha alejado lo suficiente, ese espermatozoide sale sin vida. No sirve, no vale. Ahí estamos hablando de los casos de los varones infértiles. ¿Por qué son infértiles? Una explicación es porque el testículo está muy, muy cerca al cuerpo humano. Es un problema de algunos varones, ¿no? Que lastimosamente no van a poder llegar a ser padres jamás. Porque el testículo no se alejó lo suficiente del cuerpo. Ahora ya sabes por qué. Porque el espermatozoide tiene una temperatura exacta para sobrevivir. Y si está muy cerca el testículo del cuerpo, ese espermatozoide ya no va a tener ninguna, ninguna, ninguna finalidad. ¿Está bien? Muy importante entonces. Ustedes, varones, mírense, obsérvense su cuerpo y cualquier cosa, hablen con sus papitos. Este es un proceso muy importante. ¿Está bien? Si tienen hermanitos pequeños, de la igual manera ya saben cómo instruirlos. Cuiden su sistema reproductor masculino. ¿Está bien? Muy bien. Estamos hablando entonces de los órganos genitales externos y nos faltan de los internos. En los internos vamos a ver lo siguiente. Lo primero son las vesículas seminales y la próstata. La vesícula seminal está aquí, mira. Esta zona que está aquí, al costado de la vejiga y entre la próstata. Ahora, esta vesícula seminal y la próstata van a producir el semen. ¿Está bien? Por eso, más fácil de recordar, vesícula seminal. ¿Con qué tiene que ver con semen? Bueno, seminal, semen. ¿Listo? Van a producir la próstata con el, ¿cómo se llama? La vesícula seminal van a producir semen. Dime, dime. Yo vi antes que había una enfermedad que se llamaba cáncer de próstata. Cáncer de próstata y eso también puede generar algún efecto en la fertilidad del varón. Y ahora te voy a decir por qué. Porque ese líquido que se le conoce como semen, es el líquido que va a ayudar a alimentar y dar movilidad a los espermatozoides. Es como, por ejemplo, tú te vas a la piscina, quiere bajarte del tobogán. ¿Qué necesitas para bajar del tobogán? Lo único que es importante para bajar por ese tobogán es que circule agua, ¿sí o no? Porque si no hay agua en ese tobogán, pobre cuerpo, te vas a raspar, te vas a quemar, ni siquiera te vas a resbalar, vas a caerte como si fuera una rueda, ¿no? Pero en cambio, si hay agua, tú te resbalas como si nada. Lo mismo pasa aquí. La vesícula seminal y la próstata producen semen, que es el líquido que va a dar no solamente movilidad, ¿no? Para que el espermatozoide pueda viajar hasta la zona del útero de la mujer y ahí se produce lo que es la fecundación como tal, sino que también le va a dar alimento al espermatozoide. Mira, dos funciones del semen, ¿no? Alimento y movilidad, no te vayas a olvidar. Ahora, los conductos deferentes son estos tubitos por donde al final van a pasar o van a llevar lo que son la mezcla del espermatozoide con el semen. ¿Está bien? Los conductos deferentes van a transportar eso hasta llegar a la zona de la uretra y ya tú sabes que tú tienes que saber que a través de la uretra ese líquido seminal con el espermatozoide va a ser expulsado. Pero obviamente para ser expulsado tiene que pasar un proceso donde el pene va a tener que ser erecto y después, ¿no? La erección del pene consiste en que se va a acumular sangre en esa zona, ¿no? Después de que ocurre eso, ¿no? El pene va a eyacular. La eyaculación consiste en la expulsión del espermatozoide con el líquido seminal y eso es todo, ¿no? Eso es toda la función de lo que es el sistema reproductor masculino. ¿Cómo se produce entonces este proceso de fecundación? Pues ya te estás dando cuenta. No solamente consiste de una manera mágica, tiene la abejita, ¿no? Y llega la florcita, polinitis y se va. No, no es así. Mira todo el proceso que tiene que pasar para que suceda esto. Y no solamente esto, ¿no? Desde el hecho de que se desarrolló este órgano reproductor, esto ya es algo maravilloso. El sistema reproductor es algo maravilloso que cada uno tiene y debe cuidar. ¿Está bien? Ya sabes entonces la función de los conductos deferentes. Y la uretra ya sabes que es el conducto, ¿no? Por donde va a pasar y va a ser expulsado lo que es el espermatozoide y las secretaciones de la vesícula seminal y de la próstata durante la eyaculación. Entonces recuerden que a partir de los 11 años para adelante, el varón ya no solamente va a expulsar orines, sino también va a expulsar espermatozoides acompañados de semen. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora mira, más o menos en algunos varones la pubertad llega a los 14 años. En otros llega a los 11. Recuerda que los testículos comienzan a producir una hormona llamada testosterona y eso va a hacer de que tu cuerpo cambie. De lo que ahorita tú tienes una voz de Justin Bieber, una carita bien finita, no todo va a cambiar. A partir de la pubertad, tu pH cambia. ¿Qué significa? La acidez de tu cuerpo. Ahora de lo que a ti nunca te ha olido la axila, ahora tu axila va a oleras. A muerte, ¿no? De lo que a ti nunca te ha salido ningún vellito. Ahora te van a salir tus primeros vellitos, ¿no? De lo que a ti tu voz era como de cantante de Justin Bieber, ahora tu voz va a ser de cachinero, ¿no? Es una voz un poquito más gruesa. Poco a poco se va desarrollando a través de... Mira qué importante todo ese sistema reclutador masculino. No solamente consiste en producir la posibilidad de un nuevo ser, sino también te da un cambio completo en todo el cuerpo. Interesante. Muy interesante. Y ahora recuerda... Ah, al cachinero se le llama a las personas, ¿no? Yo le llamo cachinero a las personas que, por ejemplo, van en su triciclo buscando cosas que no utilices, como botella, fierro, catre, botellas, esas cosas, ¿no? Muy bien. Y recuerden que diariamente se van a producir 100 a 200 millones de espermatozoides. Después de la pubertad, la cantidad de los espermatozoides, ¿no? Va a comenzar a reducirse. No solamente la cantidad, sino también la calidad. Por eso es que, de alguna manera, hay ciertas edades como para poder tener un hijo. Sea varón, sea mujer. Y obviamente, mientras más tiempo pasa, ¿no? Disminuye también la cantidad y la calidad del esperma que se está produciendo. ¿Listo? Recuerden que las células masculinas son los espermatozoides que son producidos en los gametos, ¿no? Ya sabes que un gameto son, sea testículo o sea ovario, ¿está bien? Tienen una cola, una cabeza, una cola larga y se mueven para desplazarse. Se producen continuamente en los testículos desde la pubertad. Recuerda, ¿desde qué etapa se producen los espermatozoides? Desde la pubertad. De ahí van a pasar por los conductos diferentes y por la uretra va a salir, ¿no? Ese espermatozoide con el sema. Listo. Vamos a continuar. Este es un espermatozoide, de alguna manera, visto de una manera macro. Aquí vemos lo que es la cabecita del espermatozoide. Aquí vemos el núcleo. Ese es el segmento intermedio y esta es su colita. Un detalle importante es que cuando uno de los espermatozoides llega al óvulo, el óvulo inmediatamente cierra las paredes del óvulo, haciendo de que todos los espermatozoides mueran. Y el único que ingresó un poquito, imaginemos que este es el bandido, este es el que ingresó. Ya. El único que ingresó, aunque no lo creas, lo primero que va a pasar, la primera transformación, es que va a perder parte de su cuerpo. Solamente va a ingresar la cabecita y el segmento intermedio de repente una parte. Y de ahí, todo lo demás va a ser cortado. Va a ser, de alguna manera, alejado del espermatozoide como tal. Pero un detalle importante es que el óvulo, no es que ese espermatozoide no le sirva. Va a utilizar todo el restante como alimento para el desarrollo de este nuevo ser. Recuerden que la espermatogenesis consiste simplemente en la formación de los gametos masculinos. Cuando se forman los gametos masculinos, se le llama espermatogenesis y eso se va a desarrollar desde los 11 hasta los 14 años. Tú le puedes llamar pubertad o le puedes llamar espermatogenesis, ¿no? Porque van a comenzar a producirse los espermatozoides. ¿Está bien? Y obviamente en esos espermatozoides, en cada uno de esos espermatozoides, está toda la información genética. O sea, recuerda, Joaquín, Carita, Leonel, Alejandrita, Walter, Luanita, Chanta, Luanita, Berlín, Karim, Sebastián, Leidy. El primer momento de vida que ustedes tuvieron fue siendo así. Un espermatozoide. Pero fueron el espermatozoide más rápido, el más veloz, el que tuvo mejor calidad y por eso ustedes llegaron al óvulo y pudieron desarrollarse como hoy en día son y se ven en un espejo. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna preguntita? ¿Los hombres hasta qué edad pueden tener hijos? Bueno, te voy a decir un detalle, ¿no? Los varones no necesariamente tienen un límite, pero con el paso del tiempo, obviamente la cantidad y la cantidad de los espermatozoides disminuyen. Las mujeres sí tienen, su tiempo es más limitado. Las mujeres van a tener hijos aproximadamente hasta los 40 o 45 años. Hasta esa edad se recomienda. ¿Por qué? Porque pasando esa edad, ese óvulo ya no es tan bueno, ya no es un óvulo muy bien a desarrollar. ¿Y cuáles son los problemas? Puede pasar un problema como, por ejemplo, puede tener problemas respiratorios, cardíacos. Ah, profesor. Un ratito, Joaquín. O, pues, habitualmente los padres de familia que son padres a partir de los 40, 50 años, tienen la posibilidad de tener un hijo Down, es por ese motivo, porque la calidad del espermatozoide ya no es la misma, no solamente del espermatozoide, sino del óvulo. La mujer empieza la menopausia cuando ya no tiene óvulos. Las mujeres tienen un límite, una límite cantidad de óvulos. Algo así como la gallina, ¿no? Que la gallina todos los días está poniendo huevito. Ya, un huevo es un óvulo para la gallina. Pero no toda la vida va a poner huevos. En algún momento se le van a cavar. Lo mismo pasa con las mujeres. Mientras más rápido empieces a menstruar, un detalle, mientras más rápido empieces a menstruar, más rápido vas a empezar la menopausia. Si hay mujeres que empiezan a menstruar a los 8, ¿a qué edad te empiezan a la menopausia? De repente a los 40. Mujeres que empiezan a menstruar a los 14, ¿a qué edad te empiezan a la menopausia? De repente a los 50. Depende mucho a qué edad empezaste a menstruar respecto a eso. Joaquín, te escucho tu preguntita. Algo rapidito, por favor. Ya. A ver, he mandado por el papel. ¿Está bien? El tema de la exposición lo hablamos en otro formulario. Después lo hablamos. Listo. Vamos a pasar entonces con las actividades. Vamos a ver qué es lo que tienen que realizar aquí. A ver, te voy explicando un poco, ¿ya? Primero, aquí tenemos que colorear y escribir los nombres de cada órgano genital. Creo que tú ya lo puedes hacer esto solito. El primer órgano genital ya sabes que es la vejiga. ¿No? Este es la vejiga. Y lo demás tú lo puedes hacer, ¿no? No hay problema. Por ejemplo, esta zona, ¿no? Es la uretra, ¿no? A ver, Joaquín, abajo de la uretra, ¿cómo se llama esa parte? Pene. Pene. Pene, muy bien. Ese es el nombre, ¿no? Muy importante decir el nombre correcto de cada órgano genital, ¿no? A veces por el tema de la cultura, ¿no? Nosotros decimos otro, le ponemos otro nombre, ¿no? Un nombre menos, de repente, este, menos fuerte, ¿no? Pero no. Siempre hay que llamarlo por el nombre. A ver, al costado. Alejandrita, ¿cómo se llama esa zona que está al costado de la vejiga? Empieza con la P. Claro, la próstata. Muy bien, Alejandrita. Próstata. Y, por último, la zona inferior. A ver, Dan, ¿cómo se llama abajo de la próstata? ¿Cómo se llama esa zona? Mi idea. Mi idea. Oye, Dan, ¿cómo no vas a tener idea? Es parte de tu cuerpo. Testículo. Oye, Dan, no te pases. A veces es parte de tu cuerpo. No vas a conocer tu cuerpo. Listo. Chicos, así más o menos tú lo vas a colorear, ¿no? Esa es la parte del cuerpo. No te preocupes, no te preocupes. Listo. Muy bien, Juanita Chanca, yo he visto tu respuesta. Chicos, si se corta el zoom, ingresamos al mismo link inmediatamente, ¿está bien? Para poder terminar como se debe. Listo. Terminaron, ¿no? Terminaron, entonces, de copiar eso. La número dos, tú vas a buscar los órganos genitales externos e internos. Tú, si eres inteligente, has visto la clase, pudiste ir completando acá, ¿no? Órganos genitales externos. Ya sabes qué es el pene, lo que es el estroto, el destino.